Hay muchos turistas que intentan abaratar costos. Veamos lo que sale una sombrilla. Si la compramos, no sale entre 600 y 1.000 pesos. Ahora, si vamos a alquilar por día en Mar del Plata, ¿saben cuándo nos cuesta? Ahí lo tenemos. 280 pesos multiplicado esto por 15, dice los cálculos, 4.200 pesos, un número. ¿Qué pasa con las carpas ahora? Si la compramos, entre 600 y 800 pesos no sale. Ahora, si la vamos a alquilar por día, 380 pesos o 600, según el balneario al que vayamos, que justamente los valores se incrementan según el tipo de playa que vamos a elegir.